Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Naruto Y vamos a seguir con la historia Pero antes quería deciros que Para que tengáis más Naruto así de forma reciente Como estoy haciendo ahora de subirlo muy muy continuo No vale ser lo que pedir más Naruto Más Naruto, tenéis que apoyar la serie chicos Porque el primer capítulo, el segundo y demás Tenían mogollón de likes, tienen como 5.000 3.500, 4.000 likes Y ahora no llegáis casi ni a 1.500 Así que chicos, si queréis tener Naruto más seguido Pues tengamos que llegar por lo menos a 3.000 likes Así que si llegáis a 3.000 likes Tendréis un capítulo dentro de muy poco Así que nada, vamos a seguir Y vamos con esto de Gai Que todo el mundo está bien como loco por esta pelea No sé qué pasa en esta pelea, pero estáis todos, vamos Eufóricos en plan de la pelea de Gai Tengo que verla, es súper épica Desde luego empieza bien ¿En serio Gai? ¿Te vas a meter tú solo con Madara? A ver, 50% de vida Técnica ninja por 3 Controataque 1 Hostia, no me acuerdo ni cómo se hacían los contraataques Y técnica secreta Vale, pues muy bien, venga, vamos ahí Entonces ya os digo que últimamente estoy pasando un poco de esto Porque de hecho tenéis un montón de objetos Tenéis un montón, pero un montón de objetos Que, vamos Para coger trajes tenéis que jugar partidas online o algo Porque, no, bueno, online o contra alguien Pero no, no todo Va, así es el contraataque, ¿no? Ahí tienes el contraataque Eh, pues lo que os digo Me faltan un montón de objetos Que son pergaminos de no sé qué Que no se consigue aquí Se consiguen todos jugando Pues partidas online y cosas así Bueno, online o contra gente O sea, el otro día, por ejemplo Conseguí uno jugando contra Cristina En las peleas de la serie O sea que ¿Dónde vas tú? Venga, venga Déjate de tontería Venga, carga chakra, carga chakra, carga chakra La mierda de usar el contraataque es eso Que te quita Te quita de forma permanente chakra Y es una putada ¡Cómetelo! ¡Oh, no se la ha comido! ¡Qué guarra! ¡Venga, químala! Deja de moverte ya Que me tienes frito, tío Eres un pesado Venga, carga chakra, carga chakra, carga chakra Bien, 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 bien Vale, vale, bien ¿Te lo comes? ¡Sí, se lo comes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buah! Pues no mola ni nada, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, ¿quién da? ¿Qué? ¿Me vas a pegar o algo? Pero bueno, ¿cuántas veces vas a hacerme eso, tío? Vale, 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 vale Cargamos un poco Ahí llevas ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, pilla nada Venga, aquí, venga, aquí Que no te escapes Que te estás escapado todo el rato Joder, que rápido acaba el combo La verdad es que es una pena Que ser una Un personaje que sea tan de golpes Se le acabe tan rápido el El combo, no sé Cuatro golpes y se acabó Que me dejes de pegar Uy, no te lo has comido de milagro, chaval Venga, a por él La verdad es que estoy jugando bastante mal También es cierto que hace tiempo que no jugaba Juegos así de peleas Como Naruto y demás, o sea, porque Lo más similar podría ser quizás El Dragon Ball Xenox Que tampoco se parezca mucho Pero anda por ahí cerca Y claro, hace tanto que no lo juego Que me meten una cantidad de hostia a los enemigos Que es de risa, eh, y mira que casi no pegan, tío O sea, están ahí un poco de relleno Vale, creo que va siendo hora De que le metamos el golpe, gordo, ¿no? Porque no sé si habrá que acabar con él Pero yo lo voy a probar Ay, ya, pues por ahora está siendo una pelea bastante normalita, eh Wow, wow, viene algo gordo, viene algo gordo A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, no hemos hecho nada, no está mal Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, yo lo veo El día de la noche está terminado, y el día de la noche está terminado. ¡Gai, señor! ¿Dónde está el primer paso? ¡No, no! ¡No es eso! ¡No hay nadie que se quiera que quiera. ¡No es que no hay que quiera que quiera. ¡No! ¡No lo quiero que quiera. ¡Gai, señor! ¡Gai, señor! ¡Gai, señor! ¿No es realmente el momento? ¡Gai, señor! El día de la noche está empezando. ¡No debería ser un rato! ¡No debería ser un rato de lucha, pero le gustaría trabajar por él. ¡Vamos! ¡La mayoría de los precios! ¡Ganbarlo con gran valor, ¡no es un nudo! ¡Vamos tener mucha fecha para ello! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 empiezalo fuerte ¡Bueno! ¡Lol! ¡Madre mía, Gai, chaval! ¡Está a tope! ¡Oh, qué grande Minato, chaval! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oh, qué puta pasada, chaval! ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Pero esto es un no parar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Loquísimo, eh! ¡Loquísimo, tío! ¡Este juego es pura piedra, macho! ¡Sin parar! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Gai, ¡suscríbete! ¡Gai, ¡suscríbete! ¡Gai, ¡suscríbete! ¡¿Qué es eso? ¡¿Esto está trabajando? ¡¿Qué es eso? ¡Esto está que ver el puerto en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Suscríbete el cuerpo, no está dando mal a cabo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gai está no endereado! ¡Norquí no quedaでは nada! ¡¿Es realmente!? ¡Ly kind! ¡Tenemos que ¡gai al perro del grupo! ¡¡K- ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos, ¿no? Venga, ahora sí Ahí estamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? Ahí ya vas Madre mía, me ha dado por saco el joío, ¿eh? Madre mía Vaya que se temo a encontrarlo Madre mía, que se está muriendo Espabilas un poco ¿Qué ha pasado, Guruguru? ¡Sosuke! ¿Quién es? ¡Un cero! ¿Qué ha pasado con Susuke? El asiento Es que fue usted, ¿no? El piso ¿En serio? Está ahí, me ha estado 먹을 clase de aquí ¿O lo hicimos, 빠� Rules? ¿Cuál es un pantalón? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eso yo! Sí, sí, sí. ¡Susuke, ¿qué te harán? ¡¿Qué te harán? ¡Susuke, ¡sabieras! Venga, Karin. Venga, se ve la sensación de Susuke. Se ve la sensación de Susuke. ¡Susuke, no te he oído! Susuke, ¿qué te harán? ¿Cómo? Es que no soy. No es un hombre. No es que no hay peligro. no 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 sí 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 Cámbuto, si tú estás aquí, ¿qué es lo que te dice? ¿Puedes decir que Ithatchi es el hilo de la habilidad de la habilidad de la habilidad? Sí. No me importa ni ni siquiera, pero no me lo entendí. Pero Ithatchi es el hilo de la habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad. ¿Qué es lo que te dice? No me importa, no me importa. I太は君を死んでも守りたいと願っていた その願いを決して無駄にはしない そしてそれが今の僕の願いなんだ 次回予告 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 次回予告